Hace 14 años, surgió un héroe inusual. Hace 11, luchó contra un huevo brujo. Hace 5 años, le dieron más dinero a los productores y las películas se hicieron en 3D. ¡Mire, mire! Tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchabadita en otra dirección. Ahora, este 2020, Toto enfrentará el más grande reto de su vida. ¿Ya? ¿Ya soy papá? ¡Ya soy papá! Un rescate de huevitos. Saluden a su padre. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Próximamente.